¡Vaya a ver! 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 Este ritmo tiene algo que es muy especial Porque si lo escuchas tú no dejas de bailar Si una cena invade a tu pobre corazón Ven y baila pronto Este ritmo es sabroso Este ritmo tiene algo que es muy especial Porque si lo escuchas tú no dejas de bailar Si una cena invade a tu pobre corazón Ven y baila pronto Este ritmo es sabroso ¡Mamá! 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 ¡Eso! Complacido con la convencita para invitar